Bueno, y ahora de San Ramón nos vamos a ir para Tilarán, porque algunos de ustedes de pronto recordarán una foto que se volvió muy famosa, que fue captada en esta zona, donde al parecer se veía como un ovni. Bueno, ¿verdad? Un objeto volador no identificado, ¿verdad? Ajá, sí, para que yo sea. Exacto, exacto. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, este lugar se volvió como, 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 que llama la atención, ¿verdad? Los científicos y todos empezaron a estudiarlo más. Sí, tiene cierta mística este lugar, y quien no se quedó con las ganas de averiguar detalles es nuestro querido aventurero, por supuesto, así que se fue hasta Tilarán. ¿Cómo le habrá ido? ¿Qué habrá encontrado? ¿Qué habrá descubierto? Eso es lo que vamos a ver. Esta es la aventura de hoy. Hay algo ahí, algo extraño, ¿qué es eso? ¡Es enorme! Estamos en Tilarán. Bordeamos un lago con la intención de conocer la naturaleza que rodea el lago Cote. Y es que a la orilla del lago Cote hay mucha montaña, está muy cerrado, pero no importa. La intención es conocer un poco los animales que se encuentran aquí, insectos, aves y cualquier otro bicho que nos pueda sorprender y enseñárselo a ustedes. Según lo que había visto, era de por ese lado que teníamos un poquito mejor acceso para ingresar al lago Cote. Aunque ustedes no lo crean, aunque tenemos que bajar, hay que subir un poco para bordear y así tal vez poder llegar hasta el lago. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? ¿Le ayudo? ¿Qué tiene? ¿Está bien? Yo creo que me depare nada más. Ojo. Yo creo que me golpeé un poco la rodilla nada más. Pero no, no, todo bien, todo bien. Es que está muy bien el balón. La cámara primero. La cámara primero. Me pareció haber visto una blue jeans. Y va. La logran ver. Está escondiéndose. Esa es una rana venenosa. ¿Dónde está? Y se escondió. Siempre hay que tener cuidado en estos lugares. Hay muchos peligros. Sobre todo donde hay mucha maleza. Aquí a la orilla del lago Cote. ¿Qué es eso? Es una serpiente. Es bastante extraño. Pareciera una serpiente. Pero es un cecílido. Cabeza pequeña. Es una especie de anfibio que no tiene patas. Pero posee más de 100 anillos en todo su cuerpo que le permiten moverse. Y unos imperceptibles tentáculos entre el ojo y el orificio nasal. Le encantan los lugares pantanosos. Pero cuando la tierra comienza a secarse. Salen a la superficie. Donde mueren en manos de las hormigas. Y algunos depredadores. No, aún se mueve. Reacciona cuando la tocamos. Son parte de las cosas que uno se encuentra a la orilla del lago Cote. Pero también cuando se anda en la selva. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos. Esto pudo haber sido una serpiente. Por fin llegamos a la orilla del lago Cote. Se escuchan algunas aves. Pero sobre todo lo que me llama la atención. Es esto que parece una pequeña playa. Y aquí la inmensidad del lago Cote. El agua no está tan fría. Sin embargo, la temperatura es bastante baja en este momento. Está muy nublado en este lugar. Y lo que me llama la atención es la publicación que se realizó hace mucho tiempo atrás. Acerca de un ovni que fue divisado acá. Después de haberse revelado varias fotografías de un grupo de ingenieros que sobrevolaban este lugar. Una fotografía que hasta el día de hoy deja perplejos a todos aquellos que aman los ovnis. Y también a los escépticos. Muchas personas vienen hasta acá con sus kayaks. Y tratan de pescar bien adentro en el lago. Algo que me llama la atención es la tranquilidad de este sitio. Si nos quedamos en silencio. Solo se escucha la naturaleza. Nuestra aventura a este lago Cote se resume en solo una cosa. Que es la preservación. Este lugar guarda gran belleza. Muchas de estas cosas que no vemos están aquí. Por eso los invito a no botar basura. No contaminar. Porque así evitamos que muchas de estas cosas que no vemos mueran. Nos vemos en la próxima aventura. Qué lugar más lindo. Y todos los secretos que pudo encontrar nuestro aventurero, ¿verdad? Hay algunos que otros tropezones, rodillas, el suelo y todo. Pero sobre todo poder apreciar mejor hasta la fauna, ¿verdad? Con ese nivel de detalle que solo ellos tienen. Sí, por ejemplo, este anfibio, ¿verdad? Ahí tan particular. Pero sí, eso es lo bueno de nuestro aventurero. Que él se mete a lo profundo de la montaña, del río, del mar. Donde tenga que hacerlo. Con tal de traernos estas imágenes únicas. Y bueno, hay un gran equipo detrás de cuidándolo, dándole soporte. Y trayéndonos este trabajo que la verdad es maravilloso. Yo les voy a ser muy franca. Yo prefiero tirarme los toros desde la barrera. Pero yo no me imagino ahí. Hasta con ese anfibio, yo me hice como así. Yo digo, no, mejor. Se mete hasta el agua y todo. Sí, por eso. Pero no, mejor que. Mejor que ellos lo hagan. Ahora, yo sí estaba muy atenta. Yo estaba ahí viendo como cada. Para ver si podía divisar ahí algún otro objeto volador no identificado. Pero no. No, yo no vi ninguno. No, tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno.